Atención la gente del ayuntamiento, de estos cables de, no sé de que si son de energía eléctrica o si son de telecables. Miren, ese basurero que ustedes ven ahí, hace que la gente prácticamente no pueda pasar por aquí por la acera. Esto es en la calle San Juan Bautista de la Salle, esquina Rosario. Miren el basurero ahí, en el mismo lugar por donde uno tiene que pasar. No hay manera, si uno viene desde por allá, esto es, repito, San Juan Bautista de la Salle, esquina Rosario. Si tú vienes por aquí, miren cómo está ese basurero ahí. Eso no es justo, mi gente. San Juan Bautista de la Salle, esquina Rosario, urbanización real o renacimiento. La gente del ayuntamiento, por favor, que vengan a limpiar esta esquina, para que cuando venimos a traer los niños al colegio podamos pasar. Yo soy César Fragoso, un vecino del área, y solicito al ayuntamiento que resuelvan esto, por favor.